nada ni nadie volverá a robar tus energías bienvenidos un día más a este canal de luz de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel gabriel y te dice nada ni nadie volverá a robar tus energías ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla gracias que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío tu energía es un recurso valioso es algo de lo que se nutre tu alma tu cuerpo tu ser pero las energías se mueven constantemente a lo largo del universo y las criaturas vivas que lo necesitan cuentan con libre albedrío por lo tanto cada alma es libre de decidir qué hacer con sus energías en qué las enfoca y en qué energías atrae sin embargo hay almas que están tan consumidas por la oscuridad que buscan nutrirse de la luz de otras almas no quieren buscar la luz dentro de sí y por ese motivo tratan de quitarla de otros lugares o de otras almas pero los ladrones de energía no solamente pueden ser otras almas sino que se trata de cualquier cosa que de manera consciente o inconsciente agotan tu vitalidad te inundan de negatividad y te hacen vibrar en una baja frecuencia amado mío quiero que sepas que si has estado sufriendo esto ya no tienes por qué volver a suceder porque hoy te muestro a través de esta enseñanza espiritual cómo reconocer y detectar a esos ladrones de energía te enseñaré también cómo puedes protegerte de ellos aunque es cierto que hay objetos o lugares que pueden robar tus energías por lo que representan para ti la verdad es que con quien más cuidado debes tener es con las personas hay algunos tipos de personas que manifiestan ese robo de energías de maneras muy diferentes una de la más común y más fáciles de detectar es la negatividad ten cuidado con esas personas que constantemente se quejan critican o enfocan su energía en lo negativo estar cerca de ellas puede agotarte emocionalmente y afectar tu propio estado de ánimo te agotan tus energías con sus quejas y su negatividad sueltan energías negativas a tu alrededor mientras se nutren de tu energía para que lo entiendas lo que hace este tipo de personas es lo mismo que hacen algunos insectos te muerden para nutrirse de ti y mientras lo hacen desprenden algo que es nocivo para ti el robo de energía también se puede manifestar en forma de victimismo algunas personas siempre se ven a sí misma como víctimas y buscan constantemente la atención de los demás buscan causar lástima y esto te hace sentir mal por ellos pueden incluso hacer que tú mismo te sientas responsable de su bienestar y eso termina por agotar tus energías el problema de estas personas es que no se hacen responsables de su propia energía toman la tuya para nutrirse de ella y tienes que hacer el doble de esfuerzo cuando te relacionas con ellos amado mío mucho cuidado también con esas personas que sólo saben hablar para criticar las críticas constantes y destructivas de los demás pueden dañar tu autoestima y dejar en ti una sensación de agotamiento y malestar del mismo modo cuando tú mismo participas en chismes y conversaciones negativas sobre otras personas pierdes energía se crea a tu alrededor una atmósfera de negatividad que te afecta muchísimo quiero que sepas que no tienes por qué permitir que nada ni nadie robe tus energías hoy me acerco a ti especialmente para iluminarte y protegerte en ese sentido quiero que comprendas que eres un ser poderoso que siempre que lo necesites tendrá la protección divina nada ni nadie puede robar tu energía sin tu permiso porque tu luz interior es una fuerza impenetrable y una expresión de tu divinidad tu energía es como un faro de luz en medio de la oscuridad por lo tanto tienes que darte cuenta de que tú irradias una energía que ilumina y disipa cualquier sombra que se atreva a acercarse así te invito a abrazar esta verdad y darte cuenta de que nada ni nadie podrá robar tu energía cuando tengas dudas de que algo o alguien te pueda estar robando tus energías puedes pronunciar en voz alta o en tu mente las siguientes palabras todo mi ser goza de protección divina nada ni nadie puede robar mi energía mi luz interior es mi escudo y mi fortaleza estoy en armonía con lo divino de este modo a través de tus palabras y de tu conexión te mantendrás con fuerza y nada ni nadie volverá a robar tus energías tus pensamientos palabras y acciones son herramientas poderosas que puedes utilizar para afirmar y fortalecer tu protección energética visualiza constantemente tu luz interior como una barrera que te rodea repeliendo cualquier negatividad y manteniéndote a salvo no debes olvidar que tienes el apoyo y la guía de seres de luz y ángeles que te acompañan en este viaje si en algún momento te sientes asustado o crees que tus energías están en peligro no dudes en pedir la protección angelical proteger tu energía es un modo de cuidar de ti mismo amado mío de cuidar los tesoros que el universo te ha entregado te ilumino en este momento para que reconozcas todas esas personas cosas y situaciones que pueden estar robando tu energía el primer paso es ser consciente de aquello que te está agotando tendrás siempre mi apoyo incondicional para protegerte para que puedas decir que no cuando debas decirlo con claridad es importante que te centres en cosas que elevan tus energías en cosas que te hacen sentirte mejor dedica tiempo a actividades que te recarguen como la meditación el ejercicio el tiempo al aire libre o la oración también ten en cuenta que es importante que te rodees de personas que te apoyen y que te nutran de manera positiva eso te ayudará a proteger tu energía cuida tu energía porque es el principio del todo todo lo que se manifiesta en tu vida comienza siendo una energía una energía que surge de un pensamiento de una emoción de una palabra y de una intención amado mío y también puede surgir del efecto que produzcan en ti los pensamientos de los demás las emociones de otros y sus palabras las intenciones de otras personas pueden ser muy negativas para ti si no te proteges por eso te recomiendo también que al comienzo y al final del día puedes visualizar una barrera de luz o un escudo que te proteja de influencias negativas visualiza ese escudo con la seguridad de que ese escudo está hecho a partir de los rayos de luz de tus ángeles nada ni nadie te robará energía eres el guardián de tu propia vitalidad y proteger tu energía es esencial para mantener un equilibrio y la armonía en todos los aspectos de tu vida debes entender que eres un ser de energía y luz y que tu energía es una parte sagrada de tu ser el universo reconoce la importancia de tu energía y la valora como un regalo divino amado mío recuerda que tu energía es un tesoro sagrado y la protegerás con amor y determinación eres fuerte eres protegido estás destinado a brillar con una luz que nunca se apagará te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel gabriel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy en consejos para la vida el ángel dijeón te dice hoy quiero hablar contigo sobre una situación que seguramente te ha afectado más de una vez a lo largo de tu vida quiero aconsejarte sobre qué hacer cuando alguien sin motivo aparente piensa mal de ti o se enfada contigo por un malentendido en esos momentos es completamente normal que sientas frustración e incluso que te sientas herido pero mi consejo quiere ir un paso más allá para ayudarte a lidiar con esas situaciones con mayor comprensión cuando descubres que alguien se ha enfadado contigo o que está pensando mal de ti como consecuencia de un malentendido debes mantener la calma sí que puede ser muy doloroso pero mantener la calma es lo más necesario para que puedas resolver esa situación de manera favorable ten en cuenta que todos tienen su propia forma de sentir su propia forma de ver las cosas y por más que lo intentes eso no lo puedes controlar por lo tanto no debes perder los nervios ni sentirte atacado a la primera trata de ser un poco más comprensivo y estar tranquilo mientras todo eso sucede cuando ambos estén listo habla con esa persona permítele que hable sin interrumpirle y sin reaccionar de mala manera a lo que te está contestando después tendrás tiempo para dar tus explicaciones pero lo primero que debes hacer en esa conversación es escuchar atentamente no reacciones a la defensiva es necesario que tomes un momento para escuchar con empatía y amor la versión de la otra persona porque normalmente todo se complica por falta de comunicación cuando hayas escuchado con calma a la otra persona comunica tus sentimientos tus pensamientos y tu versión de los hechos recuerda que debes hablar de lo que tú sientes sin atacar o criticar a la otra persona comparte tus emociones de manera honesta y abierta con la otra persona explicar cómo te sientes y cómo tú has vivido toda esa situación te puede ayudar a aclarar el malentendido no tengas miedo de pedir disculpas si es necesario porque tal vez tú no seas completamente el culpable del error o la situación pero tienes que reflexionar sobre si su comportamiento ha contribuido a empeorar las cosas reconocer tus errores o simplemente reconocer que lamentas esa situación es una señal de respeto hacia la otra persona y eso ayuda mucho a calmar ánimos ya que volváis a conectar con el amor o el respeto que os tenéis mutuamente lo importante después de esto es enfocarte en solucionar el malentendido busca formas de aclararlo todo y de evitar que vuelva a suceder en el futuro trata de comprenderos mutuamente de comprender cómo os sentís y de averiguar qué ha sido exactamente lo que ha causado ese enfado o ese malentendido pero no fuerces demasiado las cosas si es necesario dale tiempo a la otra persona para que digiera todo lo sucedido y para que reflexione por sí misma el consejo para ti hoy del ángel dije on es los malentendidos pueden dañar las relaciones si no se abordan con amor y sabiduría aborda siempre ese asunto con amor con respeto y con comprensión escuchando sinceramente a la otra persona hablando desde la verdad en todo momento de este modo podéis incluso fortalecer esa relación y resolver los conflictos con mucha más facilidad que el amor y la comprensión siempre tienen que ser la base de cualquier relación sea del tipo que sea te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina tu ángel guía dije on mensaje del arcángel gabriel te mereces perdonarte a ti mismo hoy te ilumino y te ayudo a cultivar la compasión y el amor te ilumino y te bendigo para que sueltes toda esa pesada carga que lleva tu alma y te permitas disfrutar de la vida en plenitud mensaje del arcángel miguel hoy te asisto para ayudarte a sanar las heridas del pasado es momento de recordarte una vez más que tienes que cuidar de ti que debes tratarte con respeto y amor nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dije on decreto para la prosperidad y abundancia yo soy una fuente inagotable de bienestar abundancia y riquezas en todas sus formas gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante tres días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 1717 cada día consigo más realización de mis sueños vienen cada día tantas bendiciones a mi vida que siento la felicidad eterna en mí manifiesto mi realidad alineado con mi ser di en voz alta yo soy recibiendo lo mejor para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí el poder transformador del evangelio del día en nuestra vida cotidiana mediremos juntos en el evangelio del día que es un momento de inspiración y crecimiento hay cosas que te pueden proporcionar calma como sentarte tranquilamente leer un libro o escuchar música pero nada en este mundo se compara a la calma que te proporciona saber que dios que es el universo mismo vive dentro de ti tu ángel de la guarda quiere oír de ti que conectes con la paz de la presencia divina que hay en ti porque esa es una paz que supera el entendimiento humano es un regalo divino que te acompaña en todo momento y en todo lugar es una paz eterna e infinita a pesar de las dificultades que puedas enfrentar en la vida recuerda siempre que tienes acceso a la paz divina que vive dentro de ti afirma conmigo este decreto divino para hoy la paz del universo inunda todo mi ser esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden juan capítulo 4 versículo 27 el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es estás mejorando aunque no te des cuenta estás mejorando muchísimo en este patrón de pensamiento negativo que arrastrabas estás cambiando tu forma de pensar tu forma de actuar y tu forma de ver las cosas por lo tanto todo cuanto te rodeas está cambiando para mejor en realidad las cosas están mejorando ya lo sabes sientes la alegría dentro de ti y sabes que todo se mueve hacia una mejor dirección también te dice tu ángel que las noticias que te llegan de esos familiares que están lejos te mantienen un poco preocupado porque crees que no estás recibiendo toda la información que hay cosas que se están callando confía en que el universo pondrá delante de ti toda la información que necesitas saber todo cuanto has de conocer te será revelado en lugar de darle tantas vueltas a las cosas en tu cabeza habla con esos familiares explícale de manera clara tus inquietudes cuando lo hagas te quedarás más tranquilo si hoy sientes que te resulta difícil mantener una mentalidad positiva haz algo que requiera actividad física te dice tu ángel puedes hacer algo de deporte o simplemente ordenar tu hogar cocinar o cualquier otra cosa que requiera el uso de tu cuerpo el movimiento si tus pensamientos están estancado en cosas negativas mover tu cuerpo te ayudará a cambiar esos pensamientos si tienes la ocasión incluso pon algo de música y baila aunque estés a solas en tu hogar hazlo para mejorar tus pensamientos y tu estado de ánimo hay personas que te llenan de felicidad con solo pensar en ellas te dice tu ángel hoy es un día perfecto para que le digas a esas personas lo importante que son para ti no te guardes nunca unas palabras bonitas unas palabras amables porque hubo algún momento de tu vida en el que unas palabras amables lo cambiaron todo también te dice tu ángel cae a alguien cercano a ti que necesita un poco más de motivación para conseguir sus objetivos tus palabras de ánimo significará mucho para esa persona anima hoy a esas personas que sabes que se están esforzando con muchas ganas para conseguir sus objetivos y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la paz mental estas influencias te van a ayudar a calmar la mente a alejar los pensamientos negativos y a centrarte en las cosas verdaderamente importantes estas influencias vienen hoy con mucha fuerza y actúan con la misma intensidad para todos los signos del zodíaco y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia la verdad el amor y el bien bendicen todo mi ser la verdad el amor y el bien bendicen todo mi ser la verdad el amor y el bien bendicen todo mi ser dios te acompaña y los ángeles bien tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel gabriel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel gabriel y te dice y tú amado mío saldrás de esa situación o relación que te perjudica déjame un comentario ya sabes que me encanta leerte abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana